Música En calidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más, devuelvo a su esclavitud Ja, ja, devuelvo a su esclavitud En calidad, quédate y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, devuelvo a su esclavitud Ja, ja, devuelvo a su esclavitud Si, 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 ven calidad, llega ya Trágate la oscuridad, llega ya, vuelve ya Que soñar me va a matar, me hasta ya de esperar De la misma forma así necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir como entonces Como fui, calidad, quédate esta noche Sol, fui, calidad, plenitud, no olvides su esclavitud Ah, 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 no olvides su esclavitud En realidad, llega ya, tráganle la razón Llega ya, vuela ya, que el soñar me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma así necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ah, ah, que vuelva a su esclavitud Olorando el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarme la razón Tenga en solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Olvides su esclavitud Ven, 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 te 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 olvides su esclavitud Ven, ven, te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Gracias.